Antes de que empieces a ver el capítulo tengo que comentar otro fallo que ha tenido el vídeo. Ya, alguno dirá, uy, que raro un fallo en un vídeo de mismo. Pues sí, es raro, ¿no? ¿Verdad? Nunca me pasa nada. Bueno, pues esta vez lo que pasa es que no encuentro por ningún lado el archivo donde puse mi cara. Es decir, donde está mi grabación de la cámara web. Así que este capítulo, capítulo número 4, no tendrá webcam. Tiene ahí el hueco, porque la plantilla ya está hecha, pondré el icono. Pero que no sé, no sé qué ha pasado, que no encuentro el archivo del día 26, que es cuando grabé este capítulo. Así que, bueno, como tengo grabado la otra parte, es decir, tengo grabado la parte de Adri y la parte mía de lo que es el juego, pues el vídeo se sube igual, pero que sepáis que no hay cámara puesta por ese fallo, que no encuentro el archivo. Seguramente lo más probable es que se me olvidara darle a Start Recording, es decir, empezar a grabar. Y me estuviera aquí hablando solo un rato, lo que pasa es que como tengo, grabo con dos programas diferentes, en el programa con el que grabo, es decir, el de la capturadora, sí que grabé el juego. Por suerte, al menos, te sigue habiendo capítulo 4. Hubiera sido peor si no hubiera ni siquiera capítulo 4. Así que, bueno, vamos con el vídeo. Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro capítulo más de Monster League en temporada número 4. Está por aquí Adri. Buenas, chavales. El canal de Vallevilon. Recuerda que tenéis en la descripción un sorteo de gemas y de la cuenta, que todavía no sé exactamente cuál voy a sortear. Si esta o la otra, porque si quieren ir a darme la torre, la torreñedad no es la montaña de cría, y como que no voy a sortear una cuenta sin montaña de cría, no se puede avanzar ni nada. Entonces, bueno, seguimos avanzando en el juego. He construido el templo de fuego, he construido también el templo de natura, que visteis en el capítulo anterior cómo lo construí. Y eso me deja subir a Pandaken a más del día, los demás de momento, nada. ¿Cómo vas tú, Adri, has hecho algo? Yo me he mejorado algunos hábitats, lo he ordenado todo un poquito, he closionado el zundenitz, este tengo ya. He quitado los cascos sin querer. Ya, ya, me enteras, me enteras. Bueno, vale, pues yo lo que voy a hacer ahora, voy a intentar construir los templos lo antes posible, tengo ahí un trabajador libre, lo que pasa es que me voy a dar sin espacio, no tengo forma de poner templos ya en ningún lado. Voy a tener que saltarme ahora de Sembra Pantaken. Una duda, ¿los templos para poder llevar a los monstruos a más niveles? Sí, el primer templo te deja subirlo a más de nivel 10, y el segundo, por ejemplo, si lo subes a nivel 2, creo que es a más de nivel 20. Pero vamos, no estoy seguro. El caso es que a lo mejor si el monstruo llega hasta nivel 100, pues no vas a poder subirlo hasta ese nivel máximo, si no tienes el templo al 7 o al 8. Así que tienes que ir construyéndolo según tú veas que te va quedando ya corto de nivel. ¿Y construyo todos los templos? Yo los construiría de momento todos porque si no, te deja subir de ese elemento. Por ejemplo, un Pantaken es planta y fuego, pues tenéis que construir a nivel 1 el templo de planta y el templo de fuego. Cuando tengas los dos ya te deja subir ya más de nivel. Yo, por ejemplo, que construyo ahora el de tierra, porque es el que me faltaría para subir de nivel mis monstruos. Son de tierra y de fuego todos. Vale. Así que lo construyo por aquí, tarda una hora en hacerse, es lo malo. Luego, por aquí estoy construyendo el hábitat de agua, que todavía queda una hora y cinco minutos, por lo que mientras no puedo eclosionar Amersnake, que lo tengo aquí en la tornidad, el común de agua. Y aquí tenía un cruce que o ha salido un Tundenix o o ha salido el otro de fuego eléctrico, que es Higram. Seguramente creo que ha salido Higram, porque tardaba dos horas el cruce y me parece que Tundenix tarda un poco más, pero vamos, no sé cuál de los dos. Tundenix creo que a mí también me tardó dos horas, porque lo puse esta mañana. Ah, tú ya tenías Tundenix y te ha tardado dos horas. Sí. Entonces lo mismo de Tundenix y otro tarda uno, pero no sé, me parecía muy poco de tiempo. El común de eléctrico tarda cuatro horas. Por cierto, han puesto ya el puzzle de fidelidad de Minotauro. Esto no es algo nuevo, ya lo pusieron hace tiempo, lo que pasa es que lo han vuelto a poner para los que quieran rankear este monstruo, tenerlo a nivel 105 con células Elementium, que se podría hacer ahora. Y básicamente tienes que conectarte durante 28 días seguidos para ir reclamando cada una de las piezas y cuando completes el puzzle te dan el legendario Minotauro. Esto está súper bien para los que han empezado a jugar, si has pillado el puzzle desde el principio, porque si lleva el puzzle por la mitad no puedes terminarlo. Y no merece la pena gastarse 82 gemas en una pieza, a lo mejor en una sí, pero si te faltan ya dos o tres no merece mucho la pena. Un legendario, recordad que vale 225 gemas de oferta, así que a más que os gastéis de eso ya no está mereciendo demasiado la pena conseguir a Minotauro. Nosotros no creo que vayamos a conseguirlo, porque igualmente la cuenta no va a durar más de una semana, ya le queda poco para que termine la serie, pero bueno, para el que quiera conseguir la cuenta que por lo menos tenga conseguidas las piezas de Minotauro. Yo igualmente a lo mejor lo consigo, porque yo estoy pensando en que darme la cuenta por si hago una serie en mi canal. Ah, claro, sí, si vas a hacer más serio lo que sea, pues mira, te sirve. Y así consigues a Minotauro. Bien, pues a ver qué más cosas hay. Han cambiado el reto también, he puesto fiesta de la cosecha, por lo que habría que jartarse de recolectar comida de las granjas, eso lo haré poco a poco. No voy a sembrar mucha comida del tirón, porque si no desperdiciaría bastante oro y... Total, estoy conectado, así que cada cinco minutos voy a repetir el tomate este, el pimiento que estoy ahí sembrando, y ya con eso pues relleno el reto. Ah, es verdad, sí, yo lo tengo ya... Tengo 3100 relleno. Lo que sí voy a hacer yo, creo que... O mazmorra de oro o mazmorra de monstruo, voy a empezar ya a pasármela. Yo creo que la de oro me puede venir bien, porque me quiero comprar la siguiente isla y me he gastado... Ah, eso es lo que... Digo, algo se me olvida a mí por comentar. Vale, lo enseño. Porque alguno dirá, coño, tienes 361.000 de oro y no sabemos en qué te lo has gastado. Pues me lo he gastado en esto de aquí. En el almacén tengo a un lacroque. No sé por qué, pero al subir al nivel 13, creo que ha sido, me han dado una oferta que por 400.000 de oro me daban un lacroque para comprármelo. Para el que no me crea, os lo enseño una foto que le hice un pantallazo. Vale, aquí tenemos la oferta de lacroque que os decía. Le he hecho un pantallazo por si alguno no me creía. Y lo veis, ¿no? 400.000 de oro. No sé por qué me lo dan por oro. Normalmente es por gemas, pero bueno, pone oferta única de nivel 13. Y no podía darle a la X porque sabéis que las ofertas estas de... de nivel, si le dais a la X, ya después no os dejan de ninguna forma acceder a ella. Es solamente para el momento ese que subís de nivel. Y me pareció una buena oferta porque al fin y al cabo es oro. Es bastante oro para el nivel en el que estoy, pero lo tenía, ¿no? Y al final el oro te termina sobrando y conseguir un lacroque que a lo mejor te vale 80 gemas, 70 gemas en una oferta o más, no sé cuánto sería. Pues mira, eso que me he ahorrado en gemas con oro y aparte que me parece un legendario... perdón, un legendario, un monstruo raro bastante bueno. Un legendario flipa. ¿Qué te dan? ¿El legendario con la tierra esta? Ah, tú dices el pack. Sí, eso te lo dan con el hábitat, pero no merece la pena, ¿eh? O sea, tú dices en el mapa de aventuras lo que hay de las jaulillas, ¿eh? No, me refiero, cuando tú te compras eso, ¿qué es la isla y el legendario o el legendario solo por 400.000? No, si no me he comprado un legendario, me he comprado la cross que es un monstruo raro. Ah, vale, vale. No te dan... Y lo que tú estás diciendo es el paquete especial que hay por ahí, que a lo mejor te sale a Rocantium, 250 gemas con un hábitat legendario y subido a nivel 10, ¿no? Eso es una mierda. Eso no te lo compré porque Rocantium se puede sacar pareable, tarde o temprano te van a sobrar. Y no sé, hay alguno que a lo mejor sí que merecería la pena, por ejemplo, Exoskill está por 275 y te trae un hábitat legendario y te trae allá a nivel 15 el monstruo. Eso a lo mejor sí. Te ahorras 2,5 millones de oro a nivel 13, 14 que estoy yo, que eso es una burrada y lo que te está saliendo es 50 gemas más caro, pero bueno, aún así tampoco es que sea un ofertón. Ya luego más adelante, no me salen más ofertas. Lo que sí que veo que está bien de precio es Nereida, que está a 55 y te la puedo comprar, pero bueno, ya ahí tampoco me la compraría yo porque también ha salido otras veces más barato incluso. ¿Y me debería comprar la isla ya? Tengo 860.000 de oro. ¿Cuánto? 860.000. Si necesitas espacio, sí. Yo me la tengo que comprar porque ya no tengo más espacio en la otra hasta que no quite bastantes piedras. Pues creo que me la voy a ir comprando. Yo me la compraré en cuanto que tenga ya los 400.000 de oro. Vamos a ver. De momento estoy construyendo los templos y por lo menos un par de templos más me caben en en la otra isla. En la que tengo yo ya comprada no me cabe mucho más no sé que quite piedras y tarda ya cada piedra unas pocas de horas. Así que prefiero construir primero los templos y ya después ponerme a quitar piedras. A no ser que no tenga ya más espacios para templos y por cojones dejar que ponerme a quitar piedras. Pero bueno, todo lo que me pueda ahorrar de quitar piedras pues mejor. Yo primero empezaré con los templos yo ya me compraré cuando tenga tiempo la isla y le quitaré las piedras. Solo ve el puto casco, tío. Un momento, es que no encaja, tío. Estoy ahí encajándolo pero el casco este no sé por qué no encaja en mi portátil. Bueno, pues yo me voy pasando... ¿Qué dice? Que estoy empezando la mazmorra de oro. Yo igual, yo estoy ya por el segundo combate de momento es fácil. Sí, para un nivel de uno. A saber qué dificultad me ponen. Uh, ojo, la ruleta. A ver qué... Sí, pues... Oh, a la primera. Que allí vamos, allí me costa más. Uh, 20.000 de oro manda. De todas formas, me parecen mejores los premios de las mazmorras de comida que los de oro. Sí, porque el oro al fin y al cabo se consigue rápido. Ya verás, de todas formas, como después llegas a los últimos combates y te salen monstruos niveles 30 y es imposible pasártelo ni con objetos. Pero bueno, también tené en cuenta que si algún combate te dan 100.000 de oro y ves que son muy difíciles intenta pasártelo con objetos porque muchas veces te compras un objeto que vale 50.000 y te lo cargas a todo y te salen dando de premio, no sé, 100.000 como he dicho, y te valen los 50.000 y te merece la pena aunque sea ganar con el objeto. Claro, porque es que ganas ese oro más lo después de la ruleta. Claro. Por cierto, no sé si tú lo sabes porque no has jugado mucho, pero si quemas a un monstruo y se muere en su turno con la quemadura se salta el turno del siguiente. ¿Ah, sí? Así que eso, ten cuidado por si eres tú el que ataca el siguiente y va a morirse por quemadura porque se te va a saltar tu turno y tenerlo en cuenta también por si quieres que no ataque uno de los enemigos y no lo has podido noquear o lo que sea quemas al que está antes y lo dejas a un toque y se salta el turno ese. Vale. Vamos, yo es que tengo unos pocos ataques de quemar y lo estoy utilizando como puedo. Mira, aquí hay un Nanook en el otro equipo que en el siguiente capítulo lo más seguro es que tenga yo ya a Nanook ahí para eclosionar. Yo igual porque Nanook lo tengo a huevo lo pondré a eclosionar imagino que hoy. Que tú lo vas a tener más tarde porque te ha dado un día y pico. Sí. Yo lo tengo ya ahí puesto. Así que Nanook creo que no lo tengo ni eclosionado en mi cuenta grande. Lo tengo ahí en el almacén guardado. Así que lo voy a probar antes en esta cuenta que es la mía de siempre. Vale, ya voy por el tercer nivel creo, el cuarto. Yo lo que veo que te dan muy poquito oro en estas mazmorras. Al final si te dan más oro pero no sé si llegaré. De hecho es que está hasta un VIP ahí para pelear. Pero me dan 5000 de oro ahora mismo que eso es vender dos pandakes. Pero bueno, habrá que llegar hasta donde se pueda. Ya yo no tengo más energía. Lo que voy a decir es visitar a Pandas que creo que algo me van a dar de experiencia y eso. Lo que me lleve gratis. Oh, mira, me acaba de tocar un Nanook. Te dan una mierda. Ha hecho entonces ahora mismo el combate que he hecho. Por cierto, una cosa que me pregunta mucho la gente cuando está empezando también es el tema de la energía en las mazmorras que creo que se tiene cuatro al empezar y yo en mi cuenta grande tengo seis. Eso hay que hacerlo desde Facebook. No se puede hacer desde aquí que yo sepa. Al menos, a ver, voy a mirarlo. Había una forma, no sé si me va a salir. Es que aquí en este sitio justo donde estoy señalando había antes un Zeppelin. Bueno, de hecho está en Facebook un Zeppelin. Lo que pasa es que ahora está ahí el Monster Lab y antes el Zeppelin estaba en el iPad aquí donde está el Zeppelin de Alianza y si subías ese Zeppelin con gemas te daba más energía de almacenamiento. Podías tener hasta seis energías guardadas y era más fácil pasarte una mazmorra. Pero ese edificio no sé por qué en el iPad no está. Tenéis que conectarte desde Facebook y desde ahí aquí hay un Zeppelin que se lo subes con gemas y ya funciona. Pero había un truquillo que era darle con el dedo justo aquí y luego irte a algún lado y subir o subir darle a mejorar y te mejoraba el Zeppelin en vez de lo otro. Pero no veo que me funcione. No sé exactamente cómo era. Me sale como para mejorar la vida en natura en vez de salirme el Zeppelin. Ni idea ya de cómo se hace. Lo mismo lo han arreglado cosa que no entiendo. No tienen que arreglarlo. Tienen que poner el puto Zeppelin en el juego de móvil. No que tenga yo que conectarme a Facebook para subirlo. Pero bueno. Cosas de Social Point. De las cosas muy raras a veces. Que por cierto en el laberinto invernal este ¿con qué monstruo podría empezar ahora? Eso es lo que iba a decir yo. Yo voy a empezar por Full Gen porque no sé de los tres épicos que hay para empezar como es nuevo por ir probándolo también. Yo voy a empezar ya a moverlo. Tengo 400 fichas. 5 células de Denise me han dado también. Voy a empezar a moverlo pero dudo mucho que llegue a conseguirlo. No creo que por 400 fichas te vayan a dar el épico. Pero bueno. La célula ¿cuánto...? ¿Qué? ¿Uy cuánto...? ¿Para qué sirven? Eso en el laboratorio si tienes ya ese monstruo y tienes 120 células te deja subirlo al nivel 105 en vez de nivel 100. Aunque para eso todavía queda porque ni siquiera tenemos desbloqueado el laboratorio. Ya, ya. Solo con el nivel. Y para que tengamos un monstruo a nivel máximo también queda bastante. De esta forma en cuanto que se desbloquea el laboratorio que se desbloquea a nivel 20 deberíamos de subir por lo menos Pandaken, Firesaur y los típicos que te da muy poquito en eclosionar eso hay que subirlos de nivel al máximo para usarlos en peleas y se nota bastante. Así que haré eso en cuanto que lo desbloquee. Que mi idea es llegar a más de nivel 20 antes de terminar la serie. No sé si llegaré. Vamos, yo creo que he llegado bien a nivel 20. Y luego a nivel 16 se desbloquean los equipos de alianza. No creo que me cree uno con esta cuenta. Me uniré a uno cualquiera que vea por ahí y por lo menos vamos ganando un par de fichas que con las fichas puedes conseguirte algún legendario rapidillo. A nada que hagas tres o cuatro guerras de alianza y las ganes a lo mejor te llega ya para un darmiz o un legendario bueno. ¿Y las guerras de alianzas cómo funcionan? Es como que las host clans tienes tú 30 bases de tus aliados y el enemigo tiene otras 30 bases tú atacas a una y puedes conseguir una, dos, tres o cero fichas dependiendo de cómo lo hagas. Y vas acumulando las fichas que haces y el equipo que haga más fichas pues se lleva esas fichas. El equipo que pierde se lleva un porcentaje de las fichas que ha conseguido. Como igual que pero me dé con fichas con estrellas en el Clash of Clans que yo sepa. Me parece que tú ha jugado al Clash of Clans yo no jugué mucho. Sí, yo le pegué a su bici en su época. Bueno, yo ya no puedo mover más a Furghem lo he dejado por aquí en medio la verdad es que ¿Empiezo con Furghem o cojo otro? Yo empecé con Furghem pero vamos que es larguísimo el camino no sé yo si voy a llegar a conseguirlo antes de que termine la serie pero bueno lo intentaré. Voy a subir yo ahora al panda control de nivel que lo puedo subir al 15 y yo creo que lo voy a dejar ya a nivel 15 5 células de Demis A lo justo me llega calculado de nuevo me aprende puñetazos de Grima que realmente no es lo mismo ah no no he tenido ningún ataque que noquearse pues voy a utilizar voy a quitarle el golpe de panda y listo este ataque viene bien porque tiene un 50% de noquear así que si hay suerte pues nos quitaremos a un ataque del enemigo lo que sí voy a hacer ahora es entrar al multijugador e intentar robar comida a ver si tengo igual de suerte que es Adri y me encuentro a alguien con bastante comida a mi me acaba tocado otro con 3000 hostia no sé por qué en mi equipo de PvP no sale el de siempre pero bueno panda control este y este los otros dos como digo no los subo más nivel porque no tengo el templo de tierra construido que es lo que estoy construyendo ahora a ver 373 de comida nada 81 tampoco 517 tampoco 1018 si bueno 1018 no 1180 esto sí que me lo quedo y además va a ser bastante facilito vale que me vamos a convocar yo creo que se tiene que morir joder se queda a 5 de vida si hubiera muerto y salta el turno de Molen pero bueno da igual no creo que vea muchos problemas no hace falta ni objeto para este para este combate lo que sí voy a hacer quita más esto o esto quita más este porque con la quemadura al final se suma más daño por aquí yo creo que voy a matar ya bueno como casi moriría con la quemadura un poco subnormalidad mía pero bueno se me ha ido la pinza olor a ecoalicto recuperamos un poquito de vida también por si acaso voy a probar el ataque nuevo puñetazo de Grima mira no ha noqueado bueno este es inmune al noqueo así que no podemos noquearle y ya solo queda Molen por matarlo Molen te lo dan por jugar cuatro días así que posiblemente pronto lo tengamos yo llevo ya dos piezas recolectadas ¿tú has estado recolectando las piezas de Molen? ¿qué son las piezas de Molen? pues a la derecha donde están la mayoría de los timos te sale una pieza de Fidelidad o aquí hay Minotauro pero Molen y tienes que jugar ah sí ¿tienes dos? espérate recompensa Fidelidad creo que es esto sí que son cuatro tengo una pero en seis horas puedo coger otra vale pues yo creo que en ti te has olvidado coger una porque yo tengo dos o empezaste más tarde yo creo que se te ha olvidado no yo creo que se me olvidó pero lo cogí más tarde claro es que puedes cogerlo realmente es que ahí no no es como Minotauros que es una vez al día una ahí puedes cogerla a lo mejor te llevas dos días sin jugar y al tercer día coges la primera pieza pero cuanto antes la cojas antes empiezas a contar son 20 horas después cuando puedes coger la siguiente pieza ¿tú que la cogiste en el primer episodio? seguramente o cuando terminamos es que tú cuando te fuiste de casa pues no no recogiste nada después y yo que estuve jugando y recogí la pieza ahí entonces tú hasta que no llegaste yo lo recogí en el tercero ahora yo lo recogí antes del tercero pues ahí están las horas de diferencia entonces además cuando lo recoges tienes que esperar 20 horas para la siguiente vale creo que con esto mato a a Dragon y en Beast porque tiene 520 de vida quita por porcentaje el otro así que debería de morirse ¿la mazmorra de monstruos sirve para algo? sí si llegas hasta el final te dan un monstruo no sé cuál están dando esta semana pero cada semana dan uno a Karasu creo pues ese está bien creo que es épico así que y fuerte y mola así que si podemos conseguirlo bien pero como digo después llegas al final y se vuelven invencibles los monstruos y es difícil que seas nivel 12 13 y te pases la mazmorra entera pero bueno se intentará llegar lo más lejos posible si no pues mientras te van dando gemas por el camino que también hay por ahí premios de gemas y también no sé por qué han cambiado las mazmorras antes te daban 10 10 gemas el premio y ahora te dan 5 cosas de Social Point también Social Troll no quiere regalar gemas que va nos regalan una mierda o sea creo que siguen dando 5 no sé por qué una aquí dan 2 y aquí dan 4 y aquí dan 5 el último daba 10 en vez de 5 pero bueno están recortando estamos en crisis pues tienen que recortar gemas de todos lados a ver tengo los dos de estos ocupados estoy por pagar gemas para desbloquear el hábitat de agua porque si no no puedo hacer nada esto no lo hagáis en casa pero es que si no no puedo hacer nada en este capítulo y quiero terminar haciendo algo útil vamos a poner a Mersnake aquí aquí y ya por lo menos podemos terminar el cruce de Tundelix que estaba ahí aunque estoy pensando que igual meter a la croque en la Tornidar puede estar bien también que por cierto me podría mejorar la Torre Nidal la Torre Nidal vale 40 gemas lo suyo es que te la mejores a nivel 2 para tener 2 huecos ¿y cuánto tiempo tarda en mejorarse? nada es instantáneo ah pues me la voy a mejorar ahora porque yo tengo 103 gemas vale yo voy a terminar el cruce de Tundelix que tarda 2 horas después pondré a la croque a ponerse porque la croque va a tardar seguramente más horas que 2 no sé cuánto exactamente pero será como a lo mejor una nook que tarda un día y pico así que para no atascar la Torre Nidal durante 12 horas que es cuando termine la nook me aseguro que en 2 horas va a estar libre y ahí pongo ya a la croque mientras voy a hacer por aquí otro cruce yo creo que voy a cruzar agua ya con fuego con planta o con eléctrico o mejor esto ya no sé con qué ponerlo creo que con eléctrico va a salir algo que tarde y ahora mismo como va a estar la Torre Nidal ocupada pues que tarde el cruce 5 horas bueno quería que tardase un poquito más pero bueno 5 horas pues al menos va a estar ahí haciéndose cosas y no hace falta que la Torre Nidal esté libre entonces como digo yo creo que vamos dejando ya por aquí el capítulo llevamos casi 20 minutos yo he dejado a Nanuk ya explosionando porque mejora la Torre Nidal y he puesto por un lado Nanuk y por otro estoy haciendo mal y además hoy que es el día 2 ¿no? empezamos la serie ayer ¿fue? sí claro pues llevamos 3 capítulos pero son los 3 de ayer no, este es el cuarto o sea, este es el cuarto capítulo pero me refiero de día ¿cuándo empezamos la serie? ¿el domingo? sí, claro, ayer vale, es que no me acuerdo no me acuerdo de nada vale, la empezamos ayer o sea, que este es el día 2 pues el día 2 seguramente solo haya este capítulo porque yo en la plantilla voy poniendo qué día es para que os hagáis una idea del ritmo al que vamos y tal ya el siguiente capítulo será del día 3 y a ver si por el día 3 grabamos al menos 2 capítulos porque hoy ya no vamos a poder grabar mucho más o más seguro entonces vamos a ir dejando cosas largas para hacer tengo por aquí un trabajado libre así que voy a ir quitando un pedrolo de estos gigantes igual hasta quito la roca grande o bueno, voy a ir quitando las piedrecitas chicas de aquí para cuando me compre esto de hecho, bueno ya me lo puedo comprar me acabo de dar cuenta yo me voy a comprar ya la isla a la isla 2 comprada y aprovechando que me compré la isla 2 voy a poner un edificio a construirse voy a poner bueno, voy a poner una granja antes que eso tarda muy poquito y ahora que ya está la granja vamos a poner un templo como por ejemplo bueno, un templo y el estadio debería ponerlo también para tener 3 energías no sé yo que ocupa bastante el estadio de hecho no tengo espacio así que nada que bonito ya tengo mi primer millón de oro hostia ahorrado si, si pues yo mira, el templo de agua acaba aquí yo voy a intentar poner el estadio cuando pueda pero voy a tener que quitar una de estas piedras grandes de momento voy a poner el templo que creo que es más importante para subir los monstruos de nivel de agua no tengo de todas formas ningún monstruo pero bueno para tenerlo de hecho la luz creo que es de agua no estoy seguro ahora mismo si es agua eléctrica creo que sí a ver voy a mirar en el monstruo de gran ya por curiosidad agua agua tiene que estar el último furgen no, pues de agua no es eléctrico puede ser tampoco oscuridad ya no sé para mí la morsa me parece de agua pero bueno ve que de agua no es o no era ah no coño es que es raro claro ahí está el fallo a ver vamos a probar de nuevo de agua sí, de agua eléctrica claro es de agua es eléctrica no es de ninguno de los dos pues no entiendo de qué es es que es raro no es épico se me ha ido allí la pinza es bastante bueno el monstruo para ser raro porque fijaros es inmune la congelación que es un rasgo bastante bueno y le he mirado los ataques y tal y para ser raro no está mal así que lo terminaré utilizando es que además normalmente los monstruos que van saliendo nuevos no son mejores que los antiguos así que por eso estoy yendo a por furgen a por furgen y a por nanuk en el laberinto creo que van a ser los mejores entonces bueno ahora sí ya vamos dejando el capítulo por aquí voy a sembrar me acabo de comprar ya la isla de 400.000 perfecto pues nada no hay mucho más que hacer a ver si para el siguiente capítulo no lo hemos avanzado mucho más intentaré pegarme ahora un viciazo bueno aquí sembrando pantakens porque tengo ahora mismo 69.000 de oro a ver si me pongo otra vez en 400.000 o a ver si he llegado al millón para adelantar a Adri antes de terminar ¿tú qué nivel eres? ¿qué? ¿qué nivel eres? 12 casi 13 estamos casi igual al final yo estoy en nivel 13 y un cuarto así que no estamos muy lejos todavía me puedes adelantar así que nada vamos dejando por aquí el vídeo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós